Mario Benedetti escribió una columna en El País en el año 1984, en la que hacía una referencia a una anotación de Colón en su diario. Mas me pareció que era gente muy pobre de todo. El escritor uruguayo se quejaba de que los habitantes de América seguían siendo pobres, y continuaba. Casi cinco siglos después, la mayor parte de los habitantes del continente entonces descubierto sigue en esa indigencia. En 1992, año del quinto centenario del descubrimiento, el famoso dibujante mexicano Eduardo del Río, Rius, publicó un libro con simpáticas ilustraciones titulado 500 años fregados pero cristianos, en el que se hacía eco de la observación de Benedetti. Este libelo leyenda negrista y antihispánico fue todo un éxito de ventas. Planteaba que el subdesarrollo de las sociedades hispanas se debía a la católica conquista española. Asimismo, lo bosquejaba con un desafortunado contraejemplo. América del Norte El mexicano Rius no debía conocer cuando ilustró su libro que dos terceras partes de lo que hoy es Estados Unidos fueron parte de la América Española. Es más, el estado de California perteneció no solo al Imperio Español, sino también a México, antes de la Guerra de Estados Unidos y del Tratado Guadalupe Hidalgo de 1848. Convendría recordar que California es hoy el estado más rico de Estados Unidos, sí, y fue conquistado por hispanos. Además, el grupo étnico mayoritario, un 39% de la población del pujante estado de California, según los datos del censo de 2015, es hispano y principalmente católico. Si la hispana California fuera un país independiente, sería la quinta economía del mundo. Ahí es nada. California es el estado con más PIB de Estados Unidos. Le siguen Texas, con un 39,44% de población hispana, Nueva York, con un 19,07% de población hispana y Florida, con un 25,78% de población hispana. ¿Cuándo se produjo entonces el declive económico de algunas regiones? Este tema lo trata muy bien el historiador Tomás Pérez Vejo, pero también Elvira Roca Barea en Imperiofobia y Leyenda Negra, donde afirma... El declive económico del sur se produjo después de la década de 1830, no antes. En el momento de la independencia, América del Sur cuenta con las ciudades más pobladas y con las mejores infraestructuras del continente. México tiene, alrededor de 1800, unos 137.000 habitantes, y Lima, Bogotá y la Habana superan los 100.000. En este momento, Boston, que es una de las ciudades más pobladas del norte, cuenta sólo con 34.000 habitantes. Es decir, la América Española era mucho más rica que la América Inglesa, ahora estadounidense, tras las independencias americanas. Por lo tanto, la culpa no puede ser del Imperio Español. En todo caso, la culpa del posterior fracaso fue de los mismos habitantes de las repúblicas hispanoamericanas que tanto lamentan su dicha. No hay ningún interés en ocultar que la historia de España, como todas las historias nacionales, tiene sus capítulos negros donde abundan atrocidades, traiciones, crímenes, corrupción, matanzas. Pero una cosa es la historia negra y otra muy diferente, la leyenda negra. Javier Rubio Doncé hace un exhaustivo repaso de todos estos clichés que tanto preocupan a algunos compatriotas. Pero este no es otro libro sobre la leyenda negra, ya que el autor va más allá, abordando temas tangenciales e igualmente interesantes. Reconquista, hispanismo, reunificación hispana, nacionalismo, indigenismo, anglofobia, iconoclastia, leyenda rosa, España contra su leyenda negra, mitos, agravios y discursos. Un libro de Javier Rubio Doncé con prólogo de Fernando Díaz Villanueva. Un libro de Javier Rubio Doncé con prólogo 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 de Javier Rubio Doncé. Gracias.